La chiquita se perdió, como la nada perdida, no se encontraba un o dos. Y en un bosque, de la chica, la chiquita se perdió, como la nada perdida, no se encontraba un o dos. Y en un bosque, de la chiquita se perdió, como la nada perdida, no se encontraba un o dos. Y en un bosque, de la chiquita se perdió, como la nada perdida, no se encontraba un o dos.